Hola, hola, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a ir al olivar del parque de San Isidro y vamos a ir a una reunión y a un fíjense. Todos estamos acá listos, a ver qué nos deparará. Ya estamos llegando, cinco en punto de la tarde. A ver, ¿qué pasa por ahí? Hola, hola, llegamos, qué precioso lugar. Acá estoy con mis amigas, Yuli, Mari y la profe, Belia, que todo el mundo quiere preguntarle. A ver, vamos a... ¡Ay, acá está Sol! A ver, Sol, invítales, invítales, ya deben estar con hambre, seguro. A ver, preparado con mucho cariño, especial para el picnic. Acá está el mantelito. ¿Ahora qué? ¿Los vas a tapar ahí? Solcito, tápalo, mi amor. ¡Ay, está muy bien! Ella está ordenando. Ahora, los vasitos, por favor. Los vasitos. Bueno, el dron no lo aceptan acá en San Isidro, así que vamos a ver dónde buscamos. No aceptan. ¡Ay, vamos a ver por acá! ¡Ay, Solcito! Ya. ¡Síñame! ¡Ay, qué lindas sus uñas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira su lladero! ¿Cómo hace un sanguchito, pues, señor? Sí, sí. Yo encantada, ¿eh? De conocerte. ¡Ay, muchas gracias! ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó? A ver, cuente. Están dando facilidades para llegar, para moverme dentro del aeropuerto de Schiphol, porque vamos a hacer escala en Amsterdam y vamos a estar como 15 horas. ¿Están 15 horas dentro del aeropuerto? Sí. ¡No! Justamente queríamos saber cómo hacer para abordar los trenes, cómo llegar hasta la ciudad. Pero se van solamente a Amsterdam, a Olan. No, de ahí vamos a París. ¡Ah, ya! Entonces, ahí vamos a estar y luego Estrasburgo y varios sitios más, ¿no? Entonces, lo primero que encontré fue, digamos, la indicación. ¡Ay, donde sí! ¡Este aeropuerto es inmenso! ¡Uy, ya me fregué! Y yo, ¿para qué compreso pasar con esa escala? ¡Es inmenso! Es que todos van a Amsterdam. Sí. O sea, hay tres escalas. El de España, el de Madrid, ¿no? Y el de París, ¿no? Y el otro que es Amsterdam. Son solamente tres. Sí, pero no, pero de verdad es... ¡Es esto! ¡Perdón! ¡Qué cosa es esto! ¡Ay, qué me queda! ¡Ay, qué lindo! Bueno, acá, Drone Producciones vino con toda su voluntad. Ha cobrado como cuatro mil dólares. ¡No! ¡No! ¿El servicio? No hay que terminar el servicio. ¡No! Lo está haciendo de voluntad, gratuitamente. ¿No? Entonces, ya saben, todos los que quieran un trabajo con Drone Producciones lo encuentran en Facebook. Y va a ser acá toda la cobertura, se puede decir, pero no permitieron, pero bueno, ya lo conocen. Sí. Están contentos acá, muy contentos acá, muy contentos, mire, traía toda mi familia, les he puesto en pantalla gigante, mire, me encanta, me encanta, me encanta el cliente que se sienten, me dice que se sientan toda la noche y ven un video tras otro. Yo estoy ahí, en ese momento. Vamos, vamos para allá, vamos para allá. Cuida mi cartera, María. Ah, Cristina, quisiera saber cuánto tiempo estuviste acá y qué pena que ya ando despedida, ¿no? Me hubiera gustado de repente estar más tiempo, ¿no? De repente reunidos a tomar un café, no sé, a conversar, no sé, con todo el grupo, no sé, hubiera organizado algo, ¿no? Sí, pues ya el sábado me voy, el sábado me voy, el domingo llego y bueno, es una, tengo doble vida. Una doble vida. Acá es la vida de mucha alegría, ¿no? No, acá sí se comparte, sí se comparte. Sí, se comparte. No hay frío, mira cómo estamos todos, ¿no? En realidad no hay ese frío tan, pero allá es otra vida totalmente diferente, ¿no? Acá, mira, Belia es una profesora de alemán y por ahí te puede contar un poquito, ¿cómo es la vida? Así en dos minutos. Súper ordenado, súper interesante, cosmopolita. Es una de las ciudades más elegantes, ¿no? Del mundo, sí, sí. Mi esposo se pone terno desde que se levanta hasta que se acuesta. Sí, desde que se levanta, con terno. Sí. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Sí. Allá es saco, no hay blusita, no hay chompita, no hay casaca. Allá todo es saco, la mayoría, ¿no? Sí. Claro. ¿Y la comida? Bueno, la comida sí se extraña, le dé acá. Yo me acostumbro, ¿ah? Yo me acostumbro con la comida. Para mí es perfecto. Hacce vincana. Ah, es el spine, haxe. Es una pierna de chancho que no se le envidia, pero a nadie. Sí, sí, sí. Es una maravilla. No, el vino, el champán, el... no hay ron. No hay ron. Solamente cerveza, champán y vino. Nada más. No hay whisky, no hay ron, no hay nada de eso. Pero de comer no estreñaríamos el arroz, supongo, porque ahí lo acompañan con un curtido medio raro. Sí, el arroz col. ¿No te gusta el chucrut? No, 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 no. Hay uno que sí ya le agarré un poquito el sabor, es ese con manzana, ¿no? Con afel col. Con afel. Yo la verdad es que nunca llegué a comer mucho de comida alemana, así que no te podría decir, ¿no? Nosotros, a ver, es que lo que pasa es que en el día a día ellos no se preocupan tanto de cocinar, ¿no? Sino que es todo rápido, sencillo. Sí, a mí me dijeron una vez, ociosa, anda a cocinar. Es que no se cocina. Es que lo que pasa es que uno no se complica. Me dijeron, ociosa, vaya a cocinar. No se cocina. No, pues, uno simplemente, uno llega a trabajar, uno quiere comer, agarra sancochas, sus fideos, un poco de mantequilla, queso rallado encima, listo, nada más. Bueno, en la casa es mucha fruta, muchas yogurts y quesos, sí. Y muchos, sí, pan es casi nada, casi nada de pan. En el desayuno, sí. Quesos, yogur, los yogurts, la fruta, sí. Ay, qué delicia, ¿no? O sea, no hay la fruta que tenemos acá, pero es una fruta, pues, tipo franguesa, cereza. El kirsch. Kirsch es la cereza. La cereza. En verano hay bastante de esas frutas, ¿no es cierto? Fresa, franguesa, hay bastante y barato. Entonces, no vale la pena cocinar, de verdad. Y llegado al caso tienes enlatados miles, miles. Miles, miles, miles. Sí, ahí es de calidad. Un atún te cuesta un euro. ¿Para qué vas a cocinar? Nada. ¿No? Sí, un atún, un euro. Atún, ah, sí, riquísimo. Claro, pero de vez en cuando, sí, bueno, sobre todo cuando hay visita, una cosa, sí, ahí sí se esmeran y cocinan, ¿no es cierto? Algo especial, ¿no? Pero en el día a día... Los pasteles, los... Por eso que estoy así, figurita. ¡Ah, sabrá! Esta la toma para que se te haga falta. Bueno, alguien más que quiera decir algo. A ver, Solcito, ¿dónde está Sol? ¡Sol! Cuidado, que no... Erika, ten cuidado que no esté sola. Ah, sí. Ah, sí. Ah, ay, qué lindo. Gracias, Drone Producciones. Uy, acá ya saben, si tienen una construcción, si quieren chequear al vecino, acá no más. Se mete el dron hasta el baño. Se mete por el cuarto, por el baño. ¿Hasta dónde has llegado? Muy lejos, ¿no? Está de tres kilómetros, por lo menos. ¿Tres kilómetros? Uy, se esconde a tres kilómetros. ¡Qué precioso! ¡Ay, qué hermoso! Los eventos ahora ya son con el dron. O sea, un quinceañero, un matrimonio. Ah, o sea, mis cincuenta años, ya lo puedo celebrar así. Claro. Entras a Facebook, Drone Producciones. Escribe drones. Bueno, vamos a verlo, ¿ah? Sí, se escribe drone. Bueno, vamos a verlo. Bueno, acá, no sé si tú me puedes ayudar, por favor. Los últimos chocolatitos para darles a todos. Acá están. A ver. Cuatro días haciendo chocolates. Oh, son de tus propias manos. Son, hechos con mi propia mano. Ahí están. Hay compasas. Acá todos, por favor. Ya, listo. Porque ahorita empieza el frío. Ya comienza a correr ese airecito. Sí, el airecito. Yo les agradezco, de verdad, a todos haber venido. Yo no espero cantidad, sino calidad, ¿sí? De verdad. Así que, este, nos tenemos que despedir. Y ya saben cómo nos despedimos, ¿no? ¿Sabes? ¿Ah? Un ensayo por si acá. Un ensayo, un ensayo. Uno, dos, tres. ¿Cómo dicen? Más fuerte, más fuerte. Allá. ¿Ah? A ver. A ver. Vamos a esa. Y ahora ya no, ¿ah? Auf Wiedersehen. Eins, zwei, drei. Auf Wiedersehen. ¡Adiós! 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 Gracias, Perú. Hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Hacemos con gato! ¡Hacemos con gato! ¡Hacemos con gato! ¡No me importa el gato! ¿Y sabe tú? ¡Ah! ¡Hacemos con gato! ¡Ah! ¡No me importa el gato! ¡Porque sé que volver a ver! ¡Y si con otra vez se va a hacer gato! ¡Vamos a ser feliz! ¡Vamos a ser feliz con un gato! ¡No me importa el gato! ¡Vamos a ser feliz con un gato! ¡Vamos a ser feliz con un gato! ¡Semos con gato! ¡No me importa el gato! Gracias. Gracias.